Hola, hoy vamos a resolver el problema número 4 de Onda Selectividad Física 2017. Leemos el apartado B. Una onda armónica se propaga por una cuerda en el sentido positivo del eje X, con una velocidad de 10 metros, segundo menos 1. La frecuencia del foco emisor es 2, segundo menos 1, y la amplitud de la onda es 0,4 metros. Escriba la ecuación de la onda considerando que en el instante inicial la elongación en el origen es 0. Calcule la velocidad de una partícula de la cuerda en X igual a 2 metros en el instante T igual a 1 segundo. Como siempre, en principio ponemos los datos y la incógnita. Nos dicen que la onda se está moviendo hacia la derecha. Eso querrá decir que el signo que hay dentro del paréntesis de la ecuación debe ser negativo. La velocidad es 10 metros por segundo, la frecuencia 2 hercios y la amplitud 0,4 metros. También nos dicen que para T igual a 0 y X igual a 0, la elongación es 0, es decir, que la fase inicial de la onda será 0, phi igual a 0. Nos piden la ecuación de la onda y la velocidad de una partícula situada en X igual a 2 metros para T igual a 1 segundo. Recordemos la ecuación general de la onda, Y igual a A seno de omega T menos KX. Calculamos las diferentes magnitudes que nos hacen falta. Phi igual a 0, A igual a 0,4 metros. Omega igual a 2pi por F igual a 4pi radianes por segundo. Y deducimos el valor de K. K es igual a 2pi por F partido V, o lo que es lo mismo, 2pi por 2 dividido 10, igual a 0,4pi radianes por metro. Ya podemos expresar la ecuación de la onda. Y es igual a 0,4 seno de 4pi T menos 0,4pi X. Para calcular la velocidad de vibración de una partícula, derivamos la elongación con respecto al tiempo. Y además sustituimos T por 1 segundo y X por 2 metros. Obtenemos que la velocidad de vibración de esa partícula será igual a 0,4 por 4pi por los cosenos de 4pi menos 0,4pi por 2. Y obtenemos un resultado de menos 4,07 metros por segundo. El valor negativo nos indica que la partícula está descendiendo.